Hola profes, ¿qué tal? Soy Ana from Where I Teach y hoy recupero la actividad en mi canal de YouTube para hablar de la gestión de aula y más concretamente sobre el plan de gestión de aula. ¡Vamos allá! Vale, pues hoy os quería explicar una cosa que siempre me ha sido súper útil al inicio del curso y es que a la que mi equipo directivo me dice qué hacen, dónde las voy a hacer, en qué hablas voy a estar, dónde voy a entrar, voy a salir me gusta poner por escrito cómo va a funcionar mi clase y no de una manera académica sino una manera de rutinas, de procedimientos, de hábitos, de expectativas que me gusta tener clara en mi mente antes de empezar las clases con ellos. A eso yo le llamo el plan de gestión de aula y siempre lo escribo a principio de curso. Entonces, en el post de hoy o en Instagram os he explicado un poco unas cuantas ideas que podéis incluir en vuestro plan de gestión de aula pero yo os quiero explicar un poquito más o menos cómo lo organizo yo para ver si os puedo dar ideas. Entonces, yo lo que os recomendaría es que os sentéis y os imaginéis en vuestra cabeza una clase vuestra desde el minuto 1 al minuto 90, por ejemplo, hasta que acabéis, si sois especialistas o si no, si sois tutores desde el momento que los chicos entran por la clase por la mañana hasta que salen por la tarde. Entonces, no a nivel académico sino lo que os decía antes, expectativas y demás. Pensad cómo van a ser todas esas rutinas que queremos poner en práctica para que todo funcione de una manera mucho más fluida. Esto a mí me ayuda porque nos ahorramos preguntas, qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, cosas así. Nos ahorramos sobre todo tiempo. Ya sabéis que en el cole tenemos muy poco tiempo pero si hay cosas que están sistematizadas y los alumnos son conscientes de ellos, va a ser mucho más fácil para todos. Entonces, piensa lo que te decía, piensa desde el primer minuto de clase hasta el último cómo va a ser. Y entonces, por lo por escrito. Yo, por ejemplo, me empiezo a imaginar, yo recojo a los alumnos en su clase y la primera cosa que hago es, por ejemplo, llamar su atención si están hablando. ¿Qué voy a utilizar para llamar su atención? Lo pongo por escrito. Pues utilizo estas frases, utilizo el class, class y es yes. O utilizo clapping patterns, que eso os haré otro vídeo otro día. ¿Pero qué hago para llamar su atención? Vale, esto es la primera cosa, la pongo por escrito. Segunda cosa, ¿cómo selecciono las personas que van a salir al pasillo a hacer la fila para ir al aula de inglés? Vale, pues voy a utilizar los que estén más tranquilos o los que me estén mirando, vale, lo pongo por escrito. Los primeros alumnos que vendrán serán los que estén prestando atención. Segundo, los pasillos. ¿Cuál es mi expectativa para caminar por los pasillos? La pongo por escrito. Entrar a la clase. ¿Cuál es mi expectativa para entrar a la clase? ¿Cómo saludamos al profe? ¿Cómo los saludo yo a ellos? Cuando entran dentro de la clase, ¿qué les está esperando mientras yo los saludo a todos? Todas estas cosas, como veis, es como muy detallado, minuto a minuto, incluso segundo a segundo de la clase, a nivel de rutinas y procedimientos, por lo por escrito. Por ejemplo, cuando mis alumnos entran a la clase y mientras yo voy saludando a todos, ellos tienen siempre algo en la mesa preparado o ya saben que tienen que entrar y escribir la fecha y el título que está siempre puesto en la pizarra. Entonces, yo quería revisar un poquito mi classroom management plan para que podáis ver lo que os decía. Caminar por los pasillos, cómo entran a la clase, las transiciones, las expectativas para venir a la clase y mis expectativas que siempre vengan preparados con su carpeta y su estuche. Por ejemplo, ir al lavabo, qué expectativas tenemos o qué sistema tenemos establecido. Por ejemplo, en mi clase, si quieren ir al lavabo, lo piden así, con la mano. ¿Vale? Por ejemplo, el sistema de gestión de aula a nivel de comportamiento. Tienes algún sistema, algún sistema de recompensas, algún sistema de puntos, utilizas ClassDojo, ClassCraft. Todas estas cosas, no te quiero decir exactamente lo que tengo yo, sino lo que quiero hacer es que se te despierte en tu cabeza qué podrías poner, imagínatelo y qué podrías poner por escrito en tu plan. Si tenéis algún sistema de premios o de consecuencias, póntelo por escrito. ¿Qué supone un premio? ¿Qué supone una consecuencia? ¿Qué premios hay? Yo, por ejemplo, también trabajo mucho con el Growth Mindset. ¿Qué clase, qué voy a hacer para el Growth Mindset al inicio del curso? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a seguir trabajando? Entregar papeles o entregar trabajos. Por ejemplo, en Texas yo siempre les hacía poner el número. Y entonces me entregaban su número de lista y me entregaban todos sus trabajos. Yo decía, número uno, número dos, número tres, me los iban entregando porque a mí luego me era mucho más fácil introducir las notas en el sistema si me los habían dado en orden. Entonces ya lo ponían directamente en orden. O la expectativa de que siempre tienen que tener el título, la fecha, el nombre, qué consecuencias tienen si no lo tienen, si no tienen esas cosas. La calidad del trabajo que tú esperas. También ponte por escrito qué calidad esperas y cómo le vas a hacer saber a ellos esa calidad. Yo al principio del curso siempre les hago una clase de lo que es un trabajo excelente, un trabajo de notable, un trabajo suficiente y un trabajo insuficiente. Y vemos ejemplos de cada tipo de trabajo. Y entonces ponemos una referencia visual y le paré. ¿Qué otras expectativas tengo? Por ejemplo, que todo lo que apuntemos en la pizarra ellos lo tienen que tener en el papel. Pues esto también hay que introducirlo y me lo pongo en mi plan de aula. ¿Qué más? Early finishers. Si alguien acaba antes de tiempo, ¿qué tareas tienes para esta gente en tu clase? Más. Cuando trabajan de manera independiente, ¿qué cosas tienes que tener en cuenta? ¿Cuál es el nivel de ruido en la clase? ¿Pueden hablar? ¿No pueden hablar? Cuando trabajan en grupo, ¿cómo se trabaja en grupo? ¿Tienes que modelarlo el trabajar en grupo? ¿Saben hacerlo? ¿Saben trabajar en grupos y en parejas? ¿O lo damos por hecho y en realidad no saben cooperar y tenemos que enseñar cómo se hace? Es decir, específicamente. Vale, así es como puedo pedir permiso. Así es como doy mi opinión. Así es como digo que no estoy de acuerdo. Todo esto ponerlo por escrito. A la hora de salir de la clase, ¿cómo gestionamos este momento? O a la hora de salir de la escuela, ¿cómo gestionamos este momento? Por ejemplo, yo espero que vengan, me den un high five, que este año va a ser un choque de codos o de pie, y me digan, I see my grandma or my dad is taking me up. Y espero que siempre me lo digan en inglés, que vengan uno por uno a decir adiós, gana, y ya está. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que son cosas que tienes que tener por escrito para que esté claro en tu mente. Si está claro en tu cabeza, va a ser mucho más fácil que tú le transmitas esta información a los alumnos. Entonces, una vez tú ya has redactado tu plan de aula desde el minuto cero hasta el minuto final de tu clase, incluso considerando momentos antes y momentos después, entradas y salidas, por ejemplo, o transiciones, o pedir permiso. Una vez tú lo tienes todo por escrito, llegarás los primeros días de cole y lo empezarás a practicar con los alumnos. No podemos dar por hecho que ellos saben hacer todas estas cosas si no las hemos transmitido. Entonces, tú les transmites esta información a tus alumnos y yo lo que hago siempre es explain, les explico el sistema, así es como vamos a entrar, así es como vamos a ir a beber agua, así es como nos vamos a sentar en nuestros sitios. ¿Lo explicas? Segundo, model, coger un par de voluntarios y hacer un modelo positivo, así entramos a la clase, y un modelo negativo, así no entramos a la clase, pero que lo tengan de manera visual. Muchas veces lo que se aconseja es que a algún alumno que tenga un, normalmente se le considere que tiene un comportamiento negativo, sabéis que, por desgracia, hay etiquetas, yo lo que hago es que a este alumno le hago hacer el ejemplo positivo y a alguien que siempre dice el alumno modélico le hago hacer el ejemplo negativo. También les choca mucho a ellos ver este tipo de comportamientos en gente que no están acostumbrados, pero viene muy bien, o sea, hemos dicho explain, explica tu plan de aula, momento a momento, model, modélalo, no des por hecho que lo van a saber hacer, sino que ellos lo modelen, lo enseñen a los compañeros cómo se hacen, and then practice, explain, model and practice. El tercer punto súper importante de gestión de la aula sería practicar. Yo les he explicado mis expectativas en cada momento, las hemos modelado con ejemplos y tercero las practicamos. Y las practicamos hasta que estén bien establecidas. Con todo esto luego tenemos que ser consistentes. Si mi expectativa es que cuando yo digo class ellos dicen yes and they stop, look and listen, yo tengo que mantener mi expectativa siempre, porque si no pierdo su efectividad. De acuerdo, entonces si yo digo class y ellos dicen yes y siguen hablando y yo empiezo a hacer mi explicación o a dar las instrucciones, ya no estoy siendo consistente y esta expectativa pierde totalmente su efectividad. Entonces eso es una vez has escrito tu plan de aula, lo has puesto todo redactado y lo tienes claro en tu mente, you explain it, lo explicas, you model it, lo modelas tú y lo modelan ellos. And third, you practice it, lo practicamos hasta que lo tenemos interiorizado. Y sobre todo es muy importante ser consistente. Entonces ahora estos días que estamos antes del cole o ahora que vamos a entrar y los equipos directivos nos van a decir cómo vamos a estar trabajando, pues yo te recomiendo que antes de hacer nada más, antes de colocar las mesas en la clase, antes de nada, te sientes y te imagines en tu cabeza cómo va a ser tu clase, lo pones todo por escrito y luego ya cuando lleguen los alumnos a clase ya lo explicarás, lo modelarás y lo practicarás. Obviamente hay que ser flexible, si vemos alguna cosa que no funciona, se puede cambiar. Os linko por aquí arriba un vídeo de gestión de aula que hice en directo en Instagram para los Happy Days, que hablo de estas cosas y de muchas más, lo tenéis que tener por aquí. Y también os dejo en los comentarios un post en el blog sobre gestión de aula, que a lo mejor os puede servir. Nos vemos por aquí, suscríbete si te ha interesado el vídeo y también nos podemos ver por Instagram. Muchas gracias por escucharme, un beso y feliz inicio de curso. Yo lo viviré un poco desde la distancia y me incorporaré más tarde porque estamos con los peques en casa, pero eso no quita para nada la ilusión. Cualquier cosa que te pueda ayudar me lo dices. Muchas gracias. Adiós.